A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora, doce del mediodía, hora de Venezuela, hora de almuerzo, hora de encuentro familiar, con los hijos, con la familia, con la pareja, con los abuelos, con los padres, con los tíos. Estamos en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR750.com, la emisora que se ve, en cuya dirección se encuentra Jaime Nezitares, en la gerencia de producción, Welit Sarkaya, en la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Bueno, este programa pionero, ya en su sexto año, La Voz de la Diáspora, hoy no sale de su sorpresa. Tenemos, en primer lugar, un invitado, un distinguido invitado. Hay que señalarlo porque, de verdad, tiene un currículum espectacular. Pero antes de presentarlo, como se merece, me quedan dos o tres cosas que decir. La primera es la noticia de que extraditaron a Carlos Orense de Italia a los Estados Unidos. Y eso se suma a esa cosa tétrica, putrefacta, del asesinato de Carlos Lanz, donde hasta sus amigos, el constituyente, digamos, eso es lo que dice la prensa, la forma en que lo hicieron, esa cosa, de terminar en una cochinera, alguien que hablaba del hombre nuevo, y cuando uno ve su currículum, uno sabe si es currículum u otra cosa, pero de verdad que sorprende tanta putrefacción. Yo no me lo podía creer, ¿no? Bueno, la verdad que indica dónde estamos metidos, ¿no? Bueno, en Colombia, nuestro invitado viene de allá, hay unos fuertes aguaceros en varias provincias, con claves, etcétera, etcétera. Hoy estamos a 11, el 13 hay elecciones en la universidad, donde se invita a participar a todos los egresados de nuestra máxima casa de estudios. Así que, por favor, voten, por quien ustedes quieran, ejerzan el derecho al voto, que ese es un derecho importante para cambiar las cosas, o para darle continuidad si se cree que el tema está bien, digamos. Pero, en todo caso, es un instrumento que está en la mano, que hay que aprovechar en todas las circunstancias, que no se puede dejar en manos de nadie. Las cosas de Carlos Lanz quedan un sabor amargo con el tema del INSE, y el hombre nuevo, y toda esa cosa. Se queda, parece que es casi como el hombre del precámbrico, ¿no? Pero, bueno, estamos en otra situación, queremos salir de tanta putrefacción, y, bueno, vamos más bien a presentar a nuestro distinguido invitado, Alfonso Molina. Alfonso es comunicador social de la Universidad Central de Venezuela. Me ahorro todo el currículum, porque la verdad que, bueno, terminaríamos el programa hablando nada más de su currículum. Publicista reconocido, ensayista, crítico de cine, era, si uno quería saber de película, tenía que leer su columna, obligatoriamente ha trabajado en los medios impresos de Venezuela, ha trabajado en compañías de publicidad, de publicidad como publicista, que también lo es. En los actuales momentos dirige varias cosas. Dirige una organización, un portal que se llama Ideas de Babel, en el que participan muchos escritores, también de lujo, buenas plumas. Además de eso, dirige, no sé si todavía lo dirige, que no nos corrija, un portal dedicado al tema petrolero, de inteligencia petrolera, creo que se llama, y al mismo tiempo dirige una publicación y un portal que se llama Ávila Monserrate. Ávila Monserrate ya tiene unos cuantos años de operación, es la diáspora venezolana pensando, escribiendo, diciendo, opinando, con artículos de verdad, de obligatoria lectura. Realmente si uno quiere estar enterado de lo que está pasando en Colombia, tiene que leer, tiene que leer eso, tiene que leer a Ávila Monserrate, ese boletín que publican con esfuerzo, porque además hay una dedicación enorme. Luego, ha sido un impulsor de los temas binacionales, de los temas de encuentros de cine binacional, de literatura binacional, que es una persona comprometida con ambos países, con el país de residencia en este momento, y con el país que fue de su residencia anteriormente. Entonces, él es colombo-venezolano y venezolano-colombiano, es ciudadano del mundo, y eso es lo interesante, y desde donde esté, está trabajando por la recuperación de Venezuela. Pero la recuperación de Venezuela pasa por una frontera muy dinámica, muy porosa, que hoy tiene más de dos millones, unos dicen dos millones doscientos mil, otros hablan de más de dos millones quinientos mil venezolanos en Colombia, aunque el que fue ministro hasta hace poco, no sé cuánto duró en ministro de Relaciones Anteriores, Plasencia, el señor Plasencia, decía que eso eran cifras exageradas, a las que decía Marta Cecilia, Marta Cecilia, ¿qué se llama? Marta Lucía, la canciller, que hablaba de un millón ochocientos. La verdad que uno le diría al ministro o al gobierno venezolano, oye, por favor, produzcan sus cifras para ver si las otras son exageradas. Alfonso, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que hace, un reconocimiento enorme por esa labor, y quisiera abrir fuego diciendo que ha cambiado por lo que ha cambiado en Colombia. en relación con la diáspora venezolana. Mira, buenas tardes, primero que a toda tu audiencia y a ti, y sí, ha cambiado muchas cosas. Fíjate, cuando yo vine a Bogotá, yo vine a Bogotá contratado para crear un portal petrolero, que se llamó Inteligencia Petrolera, que ya no está porque la empresa, el patrocinador de esa página, que era una contratista petrolero, se fue tanto de Venezuela como de Colombia, ahora están todos concentrados en Estados Unidos. Entonces, bueno, hasta hace un par de años estuvo funcionando Inteligencia Petrolera, y yo llegué aquí con un contratado para desarrollarlo, y aquí me junté con otros periodistas como Javier Congre, que hoy por cierto que hoy por hoy están en Galicia, y con distinguidas periodistas colombianas que abordamos el tema del petróleo. Ok, en aquel año, ya usted recuenta, porque en aquel año en Colombia había apenas 142 mil extranjeros de cualquier parte del planeta, ¿ok? Esto fue en 2014. En 2016 la cosa comenzó a cambiar, 2018 ya éramos, solo los venezolanos, los de origen venezolano, 1.800.000 venezolanos viviendo aquí en Colombia. Es decir que el salto cuantitativo y cualitativo que experimentó Colombia en apenas cuatro años fue tremendo. Este, es un, como tú sabes, Colombia es un país que ha generado muchas migraciones, pero que ha recibido pocos migrantes, y mucho menos de Venezuela. Y hay que recordar también que en Venezuela hemos recibido muchas migraciones de todas partes, de Europa y de América Latina, y particularmente de Colombia. Digamos que esa situación cuantitativa y cualitativa cambió, salió muchísimo. Y ya el gobierno de Santos, que concluyó en el 2018, había previsto permisos especiales de permanencia para los venezolanos que huían de su país, porque esa no era una migración turística, ni por estudio, ni por trabajo, como fue el caso mío, sino que era gente que huía de Venezuela y de todo lo que estaba pasando en Venezuela. Eso fue como ya al final del gobierno de Santos. Y el presidente Duque lo asumió de una manera sistemática, convirtió muchas de las políticas públicas en decretos, decretos que yo creo que van a terminar siendo leyes estatutarias, de protección, decretos para la protección de la migración venezolana aquí en Colombia, su regularización como ciudadano, su acceso al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema laboral, etcétera, etcétera. Digamos que sí, Colombia ha hecho, y el Estado colombiano ha hecho, y la sociedad colombiana ha hecho, un esfuerzo notable, notable, para incorporar a esta migración, que primero es que sorprendió mucho, a otra gente le da un ataque de xenofobia, etcétera, pero que en definitiva, Colombia es el país que mejor ha tratado a esa migración venezolana, porque sabemos las cosas que han pasado en Perú, que han pasado en Chile, etcétera. Aquí en Colombia, había una recepción, por lo general, muy buena, salvo su caso esporádico de xenofobia, ese tipo de cosas. Alfonso, déjame aprovechar lo que acabas de decir sobre, mi opinión sobre la política colombiana, es que es el país ejemplo en el mundo, no solo en Latinoamérica, en el trato a las migraciones. Yo siempre repito el caso de Alemania, Alemania recibió un millón de sirios, y eso le generó el puesto a la Merkel, porque ya hubo las regiones que dijeron, no aceptamos más gente, y terminaron entre Turquía y el Líbano. Lo que ha hecho Colombia, y además en política de continuidad, porque lo hizo primero Santos con el PEP, creo que se llamaba, en permiso especial, luego todas las políticas que desarrollaron, tanto Migración Colombia, como la gente de fronteras, y estaba Felipe Muñoz, que ahorita está en el Banco Interamericano de Desarrollo, y antes estuvo Kruger en Migraciones, y hemos habido una cosa sistemática, la pregunta que viene es, ¿eso puede cambiar? con los cambios que se han producido en la actualidad, en las recientes elecciones. Mira, es una pregunta un poco compleja, porque el presidente electo, Gustavo Petro, ya declaró, que, en plena campaña, digamos así, declaró que sigan a respetar los derechos humanos de los migrantes, y que sigan a investigar los derechos humanos en la frontera, que como tú sabes, son 2.160 kilómetros, digo que hay mucha, mucha, mucha actividad irregular, por decirlo de alguna manera, tanto de grupos de delincuentes, como gente de narcotráfico y de guerrilla, digamos que es una zona muy conflictiva, tanto en la Guajira, como en el norte de Santander y Tachira, y Petro ha dicho que va a respetar los derechos de los migrantes. Ok. No ha tenido todavía una, claro, no ha tomado posición del cargo, pero no ha tenido todavía ninguna disposición, o una posición, más bien, sobre qué va a ser. También declaró hace poco que él no estaba, no estaba, no llegaba al poder para propiciar la extradición de los refugiados políticos venezolanos en Colombia. ¿Qué no iba a hacer? Bueno, ojalá se cumpla, porque en Colombia hay muchos líderes venezolanos que están en condición de refugio y de asilo, este, y bueno, son, son personajes muy, muy frágiles ante la justicia venezolana. Yo sé, por ejemplo, que el señor Maduro va a pedir la cabeza de algunos dirigentes que están acá, sobre todo los que fueron representantes del gobierno interino, porque entiendo que, eh, que Petro va a aceptar, va a reconocer el gobierno de Maduro, y por ende, a desconocer la embajada del gobierno interino que ha funcionado aquí, este, con, bueno, con fuerza, atendiendo a los migrantes venezolanos. Eh, ¿puede cambiar? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Yo sí sé, y te puedo decir con toda franqueza, que, eh, los primeros anuncios del señor Petro respecto a la vida política colombiana han sido, por lo menos, sorprendentes. Sobre todo en la, en la conformación de su, de su gabinete, integrado básicamente, fíjate, por un lado, integrado básicamente por gente del conservadurismo, gente que viene del Partido Conservador y que ha sido ministro, han sido ministro de otros gobiernos anteriores, etcétera, etcétera, cosas que mucha gente no, no, no esperaba. Por ejemplo, el, el nombramiento de Ocampo como ministro de Hacienda, un hombre que ya fue ministro de Hacienda y ministro de Agricultura, es decir, un hombre ya mayor, con mucha experiencia, no se puede decir que sea un muchacho alocado, y también, el Leiva, que es el nuevo canciller de Petro, también es un hombre que viene con, con mucha trayectoria en, en el mundo público colombiano, también desde, creo que tiene 70 años, o sea, tampoco es un muchacho, la ministra de Cultura es una famosa banpoeta, dramaturga, que usted dice, Arisa, se barajean algunos, bueno, el ministro de Educación va a ser Alejandro Gaviria, que como tú sabes, fue el rector de la Universidad de los Andes antes de lanzarse a la candidatura presidencial y fue también ministro de Agricultura, perdón, de Agricultura no, de Salud, Gaviria va a ser ahora el ministro de Educación y así, es decir, no son precisamente los, los más radicales los que están integrando el, el gabinete de Petro y eso puede hablar de una disposición al diálogo y una, y lograr lo que él mismo ha denominado el acuerdo nacional para todos los colombianos. Hay que recordar, hay que recordar que Petro ganó con 11, un poco más de 11 millones de votos y su rival más cercano Hernández sacó un poco más de 10 millones, es decir, la diferencia entre ambos fue de 700.000 votos. la mitad, hubo una extensión cercana a la mitad del padrón electoral, pero lo que quiero decir con esto es que de los colombianos que votaron, ahí se puede hablar que hay dos, dos toletes prácticamente del mismo tamaño, es decir, Petro sabe que la mitad del país lo va a estar observando de manera crítica, ¿de acuerdo? Entonces, si él quiere que su proyecto social y político avance, tiene que buscar acuerdos con otros sectores, y es lo que yo pienso que va a pasar con la migración, porque la migración ya, ya la migración forma parte de la realidad colombiana, ojo, esto ya no se puede ignorar, no se puede obviar, y entonces, yo me imagino que él buscará la manera de incorporar al migrante, debo decir también que en Colombia hay múltiples organizaciones de venezolanos, varias, 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 que muchas de ellas hacen trabajo asistencial, es decir, que ayudan al migrante pobre venezolano que le ofrecen servicios médicos, oportunidades de empleo, formación, hay varias, hay unas más importantes que otras, para que juntos se puede, se dedica básicamente a eso, con patrocinio de la cooperación internacional, otras organizaciones como Ávila Monserrate, se dedican, a la cual yo pertenezco, yo soy el presidente de Ávila Monserrate, se dedican a otro tipo de actividades, en el caso nuestro, hasta ahora, hemos desarrollado actividad en el plano de la formación política de jóvenes libres venezolanos que están preocupados, que quieren participar en la reconstrucción del país, eso ha sido muy importante, lo hemos hecho con algunas universidades, la Universidad del Rosario, con la Universidad Metropolitana de Caracas, ahora lo estamos haciendo con la Xoca, hemos contado en ese plano con el apoyo de la Fundación Conrad Adenauer de Colombia, no la Conrad Adenauer de Venezuela, sino la de aquí, que está muy interesada en el desarrollo de las luchas democráticas en Venezuela. Alfonso, déjame cortarte en este momento por lo siguiente, en la Cumbre de las Américas un discurso muy aplaudido fue el de Iván Duque, presidente saliente en este momento, yo coincido contigo, difícilmente se pueda revertir el tema migratorio, primero porque es muy difícil controlar una frontera como tú dijiste de miles de kilómetros y con muchas trochas imposibles de controlar, ¿no? Pero por otro lado porque la migración aporta al PIB colombiano unos números importantes que no se pueden desdeñar, cualquier movimiento en sentido contrario tiene secuelas enormes. Yo creo que además el acuerdo comercial que se acaba de firmar entre Fede Cámaras Táchira y promovido por la Cámara Colombo-Venezolana donde estaba Germán Humana que es el presidente de la Cámara capítulo colombiano de la Cámara Colombo-Venezolana, ellos están claros en que así como Petro sabe que el primer socio comercial de Colombia es Estados Unidos y que no solamente se trata de un insumo que puedes colocar en cualquier parte como el tema del petróleo que de pronto puedes variarlo con relativa rapidez y el otro socio comercial que tiene al lado es Venezuela, entonces cualquier cosa que genere algún ruido no es bueno para una política de integración. Pero vuelvo a Duque porque me parece que Duque en la cumbre dijo algo que le está enseñando a toda Venezuela y a los que quieren escuchar dentro del gobierno que la mejor política migratoria es la que implementó Colombia que es en primer lugar visibilizarlos esas eran las palabras textuales de Iván Duque visibilizarlos visibilizarlos significa regularizarlos darle la oportunidad de que abran una cuenta bancaria de que puedan conseguir empleo de que no tengan por qué trabajar en negro de que si tienen algún recurso y yo puedan emprender de que si tienen una idea puedan hacerlo también tengo amigos colombianos colombo-venezolanos que han montado emprendimientos interesantísimos vinculados al tema ambiental en Bucaramanga entonces tú dices esto es una gestión del tema migratorio de un ejemplar para el mundo porque permite la inserción la integración de los venezolanos yo no quisiera dejarte esta pregunta sino para la segunda parte para el segundo segmento porque te tendría que cortar en el intermedio la pregunta es ¿cómo evalúan ustedes eso? ¿y qué han pensado? ¿cómo evalúan ustedes la gestión de Duque por un lado? ¿y cómo evalúan ustedes o tú personalmente la posibilidad de hacerle llegar comunicados porque en el caso comunicados defendiendo la necesidad de mantener una política que ha sido yo creo la más idónea al equipo de Petro han pensado en esa posibilidad desde Ávila Montserrat desde otras organizaciones pero esa me gustaría que me la respondieras ahora para después hablar de los temas como más hondos y que tengas más tiempo para la respuesta ¿cómo no? mira rápidamente sí estamos pensando primero estamos nosotros como asociación estamos primero observando el panorama observando el gabinete ¿qué va a pasar? ¿quién va a nombrar inmigración? porque Lucas yo me imagino que Lucas que es el gerente de inmigración actualmente de Colombia va a salir pero Petro no puede abandonar este tema no lo puede y tendrá que nombrar a alguien allí y nosotros estamos pensando saber quiénes van a estar en esa área para iniciar un acercamiento institucional con porque uno de los temas fundamentales de Ávila Montserrat y de muchas organizaciones de acá es la migración la atención de la migración y sus valores en el caso nuestro por sus valores humanos sus derechos humanos y los valores democráticos que es nuestra área fundamental ahora sí está planteado que nos sentimos a conversar así como nos sentamos a conversar durante el gobierno de Santos y el gobierno de Duque nosotros somos reconocidos aquí como una organización que funciona y que lleva adelante sus cosas tengo que cortar te tengo que cortar vamos vamos un corte publicitario te desconectas e inmediatamente te conectas al mismo link para el segundo segmento que iniciaremos tan pronto termine el momento publicitario de la estación ok los grandes temas se debaten en la mesa buen provecho por rcr 750 la radio que se ve y síganos en twitter en arroba rcr 750 sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve mis amigos quiero hablarles del lab biodiagnóstico un nuevo laboratorio clínico con un concepto originario además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación del lab biodiagnóstico te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 945 5788 del lab biodiagnóstico decisión y confianza en laboratorio clínico una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia palabras sueltas pueden no significar nada pero juntas pueden mover el mundo palabras más o menos me estás dejando descubralas junto a una periodista intrépida incisiva y audaz María Alejandra Trujillo en palabras más palabras más palabras menos palabras más palabras menos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por RCR 750 AM que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela porque hoy en día por ejemplo un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino también vayamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema Contigo solo por RCR porque lo bueno une Un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país Acompañe cada mañana a la periodista En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento Esa energía también nos involucra a cada uno de los años Guía Astrología Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas También van a buscar nuevas formas de crecer contactarse con el arte con la belleza Guía Astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad Hay mucho más habitación y hay mucho más experiencia Tenemos las herramientas RCR Salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une Escuchas Buen provecho por RCR 750 La radio que se ve Bueno ya de regreso a nuestro segundo segmento de este programa con un distinguido invitado Alfonso Molina Alfonso es periodista comunicador social es ensayista publicista una referencia obligatoria en el tema del cine tenía su famosa columna creo que era en el nacional si mal no recuerdo aunque trabajó en todos los medios fue fundador del diario de Caracas y escribió allí también trabajó en últimas noticias digamos que la experiencia por eso le decía que no le iba a leer el currículum de Alfonso preside Ávila Monserrate y Ávila Monserrate es una organización reconocida en Colombia considerada como un interruptor válido por organizaciones universidades con las cuales trabajan pero también con instituciones del estado digamos más vinculadas al tema migratorio creo que allí hay toda una experiencia acumulada por Ávila y un respeto ganado a punta de trabajo a punta de calidad a punta de buena buena dirección con un equipo de primera y hay grandes grandes amigos también escuchando retorno a Duque porque me parece que es interesante yo creo que Duque no es solamente un ejemplo para el mundo es un ejemplo para quienes han simplificado las definiciones de los de los venezolanos en el exterior aunque a mí los de los venezolanos en el exterior cada vez me gusta menos pero yo creo que lo que tenemos es una nueva geografía la gente migra de Maracaibo a la puerta buscando un frito interesante o migra de oriente al centro o migró en algún momento de Caracas a Valencia y a Lara y eso no digamos ahorita lo que pasa es que la migración se hace a Bogotá o a Cúcuta o se hace a Riohacha o a Maicao entonces el tema que señala Duque es rescata la heterogeneidad de la diáspora venezolana ha habido gente que en nombre de la vulnerabilidad de los migrantes los ha intentado vulnerabilizar y que ya la gente está como harta porque hay de todos esas definiciones simples que hacían algunos todos son refugiados hay empresarios hay profesores hay gente que está en malas condiciones económicas pero eso no no invalida su título incluso su doctorado y luego cuando uno analiza los los datos y comparativos entre el nivel de formación del capital humano venezolano es elevado y su aporte al PIB es enorme su contribución al desarrollo pues las preguntas van por cómo hacer cómo reconocer que ha habido un gobierno colombiano pero también una sociedad colombiana más allá de los las cosas pequeñas o mayorcitas que haya podido ver en términos de xenofobia hay actos por otro lado de organizaciones colombianas que defienden los derechos humanos de los venezolanos que están asociados hay universidades que están trabajando en defensa de los derechos humanos de los venezolanos digamos no contar solo la parte los detalles malos sino también los detalles buenos del hecho y sobre todo la política que se está haciendo pero agrego para enlazar con el segmento anterior tú lo decías colombia sale de esta situación en un país muy dividido digamos en términos electorales como partido en dos toletes como dijiste tú utilizando tus términos dos bloques y bueno eso requiere un esfuerzo o bien de destrucción Taís Peñalver en un artículo Taís además fue la creadora de este espacio trabajamos juntos en este espacio La Voz de la Díaz pero escribió hace poco un artículo diciendo qué cosas podrían generar alertas sobre el comportamiento de Petro qué cosas podrían qué declaraciones dan pero el primer gesto solo el sentarse con Uribe que era su contendor ya es un gesto de disposición al diálogo interesantísimo tendría que ser muy mentiroso para que los hay también conocemos en Venezuela que no se le da la mano a alguno tiene que contarse los dedos después pero en el caso de Colombia el hecho de que se haya sentado con Uribe me parece que es una señal clarísima del interés en dialogar cómo ven ustedes esto y son dos preguntas realmente en una para bueno para que te explayes que tú tienes experiencia y conocimiento de la situación en Colombia y de la migración bueno fíjate yo creo que sí efectivamente es una es un signo de apertura yo no sé qué opinará opinaría ahorita pero de aquellas figuras radicales cruyentes que encarnaron tanto Uribe como como Petro este se ha pasado a una actitud diferente distinta y yo espero honestamente que eso se mantenga que sea así que sea una política de Estado y no una mera circunstancia porque hay muchas cosas en juego acá este ahí hay valores democráticos en juego y que hay una cosa que es muy cierta Tomás este Colombia tiene que buscar la manera de salir de la de la polarización porque la polarización es excluyente de una manera definitiva y terrible con consecuencias graves todo aquello que que logre la inclusión social económica y política de los ciudadanos colombianos y de todos los ciudadanos que vivimos aquí en Colombia sería lo mejor para este país porque este país ha tenido durante muchos años una política de inequidad social muy marcada lo mismo colombiano lo reconocen que este es uno de los países con mayor inequidad social mayor exclusión como dice nuestro amigo Germán Humana este en Venezuela me echa broma me dice para Alfonso por favor ustedes nunca tuvieron derecha ustedes siempre tenían bueno social cristiano social demócrata un partido comunista con vida legal ustedes nunca tuvieron derecha derecha ya que Juan Vicente ese señor no sabía lo que era la derecha o la izquierda este y es verdad en cambio la historia política de Colombia está asignada por el conservadurismo el problema de la tierra y y la violencia hay una excelente novela de Juan Gabriel Vázquez que se llama La forma de las ruinas que centra y que es la historia de un de un escritor que investiga dos muertes la de el general Uri Uri en 1914 y la de Gaitán en el 48 en abril del 48 y a partir de ahí Vázquez ilustra perfectamente lo que ha sido la violencia histórica este que ha habido aquí en Colombia y que el con origen es la propiedad de la tierra así como por el pie te decía que nuestros problemas deberían de su suelo aquí los problemas convienen de la propiedad del suelo del de la tierra y esa es una de las cosas que ha dicho Petro que va a intentar que redistribuir la propiedad y los terrenos productivos acabar con el antifundismo esas cosas son correctas desde el punto de vista político hay una corrección política ahí lo importante es saber cómo se va a hacer eso a qué intereses se van a ser afectados en el mediano y largo plazo el presidente que logra reducir la brecha social tan amplia que hay en Colombia hoy será recordado por la historia pero lo mismo que sucedió con la reforma tributaria claro pero fíjate la reforma tributaria que le generó todo un dolor de cabeza y todas unas manifestaciones al gobierno Iván Duque era por 20 mil millones de pesos creo que era lo que significaba esa reforma tributaria y ahora están trabajando en una reforma de 50 mil millones que tú dices bueno qué pasó aquí por qué frente a 20 mil millones la gente protesta pero bueno ya se tiene que ver aquí se está protestando mucho la reforma tributaria la que propone Petro y ya se han alzado voces muy críticas con respecto a eso yo la verdad que no no tengo una posición con respecto a esa reforma tributaria yo te digo hay una cierta corrección política en todo el discurso de Petro lo importante es saber cómo se hace y qué intereses afecta porque es la verdad es voz popular aquí en Colombia que los sectores de mayores recursos económicos son los que pagan menos impuestos y que la clase media paga mucho más impuestos que los banqueros por ejemplo y por supuesto y los pobres solamente con pagar un IVA de 19 puntos ya están pagando están haciendo un aporte importante al pisco colombiano esa reforma se va a hacer y no sé cómo honestamente no tengo los instrumentos para saber cómo qué es lo que va a implementar Petro también se habla mucho de las EPS es decir de protección de salud que es un que es un sistema privado de la salud en Colombia Petro decía no lo he vuelto a decir todavía pero no sé que que la privatización del sistema de salud colombiano afectaba afectaba a las clases populares yo honestamente pienso que que antes de las EPS la cobertura de la población por la salud pública colombiana era apenas 23% o sea una cuarta parte de la población colombiana hoy es mucho mucho pero es que hemos el triple este porque hay distintas formas de pagar una EPS hay una forma básica y otra forma más compleja etcétera etcétera a mí lo que me ha miedo es que el ciudadano se quede sin un sistema de salud porque el sistema de salud de Colombia fuese como el danés ok no importa lo que tú pagues en impuesto tú tienes ahí una clínica tienes profesionales tienes médicos de un alto nivel de calidad sanitaria etcétera etcétera pero sabemos que nuestros países eso no es de mal chiste no existe ni en México ni en Argentina en Colombia cuando comienza cuando comienzan a hablar del bien público uno no sabe si es el público de su familia o del bolsillo que digamos el nivel de corrupción pero volvamos al tema migratorio te preguntaba por la evaluación que ustedes hacen de la marcha del estatuto de las políticas que ha desplegado el gobierno colombiano de los esfuerzos que están pensando hacer con los equipos que designe están a la espera de que lo designe el nuevo gobierno para comenzar un diálogo que permita hacia dónde están apuntando los argumentos hacia dónde están apuntando las propuestas que ustedes están haciendo desde la evaluación hasta las propuestas y cómo van a articular este esfuerzo con las centenares de organizaciones de la diáspora que hay en Colombia en todos los terrenos en el área de la salud en el área del emprendimiento hay unos esfuerzos bellísimos de emprendimiento e integración en el campo de la psicología o cómo lo están pensando de la atención hasta el enfoque mismo de la ayuda humanitaria que hacen las organizaciones afortunadamente muchas organizaciones ayudan a los migrantes venezolanos cómo están viendo todo eso que han pensado para compartirlo con nuestra audiencia de la diáspora y de Venezuela por supuesto lo primero que hay que decir es que esta política obviamente es del ejecutivo de Duque es evidente pero yo añadiría o haría énfasis en que es una política personal de Iván Duque porque a mí me sorprendió mucho cuando lo oigo hablar de la historia de Venezuela de las tradiciones nuestras de nuestros personajes fundamentales y me doy cuenta que Duque maneja muy bien toda esa información y que no solamente que maneja esa información y que entiende por qué dos millones de venezolanos han venido a parar aquí a Colombia sino que tiene la actitud de protección establecer decretos que estamos tratando de que eso se convierta en leyes estatutarias es decir como que sea del Estado y no de un gobierno ok pero además Duque es un hombre que donde ha ido creo que allá mismo en Los Ángeles en la cumbre habló de su pasión por la lucha por la democracia en Venezuela que él iba a dedicarse a a defender los valores democráticos en Venezuela como una como una una misión personal digamos esas cosas hay que agradecer Tomás y yo creo que un pueblo que ha sufrido tanto como el nuestro como Venezuela oye que tengan la solidaridad de otra de otros de otros países y de otros gobernantes yo creo que eso es algo que hay que agradecer porque si no quedaremos en una mezquindad horrorosa yo comparto yo además lo he escrito de verdad creo creo que hay que hacerle un reconocimiento a Iván y a Iván Duque al presidente al pueblo colombiano porque bueno porque los desajustes que puede generar pese a que no obstante que la migración siempre es buena nosotros lo vivimos nosotros recibimos migración del Líbano de China de Siria y con ello Venezuela se hizo grande igual que la migración italiana portuguesa colombiana ecuatoriana peruana haitiana con todos ellos nos hicimos grandes porque aportan además siempre la diáspora es un bono demográfico siempre la diáspora da más de lo que recibe porque desde que llega comienza a consumir digamos tiene que tomar un cafecito tomese un pancito y cuando tú multipliques esos son dos millones de cafecitos y dos millones de sanduichitos y eso ya dinamiza la demanda agregada y la producción etcétera pero hay una cosa que me quedó antes y me ronda la cabeza con el tema de la división que hay en Colombia en los dos toletes esa palabra esos dos bloques y tú hablabas de la violencia que es verdad que las plantas armadas la FARC LN incluso cuando hacen la paz sale la la Marquetalia creo que se llama así no sé lo que se llama de esa manera está Steven Márquez que además daban por muerto hace poco y apareció vivo está el LN luego están los paramilitares luego está la gente vinculada al mundo de la droga pero si mal no entiendo si mi información no es incorrecta la comisión hay una comisión como para la verdad en Colombia está hablando de no sé 280 mil muertos habidos en todas esas décadas de confrontación yo no sé si son ciertos o no son ciertos esos datos son como los datos oficiales que yo he visto pero eso contrasta con los casi 400 mil muertos que hay en Venezuela habido en dos décadas nada más en dos en veintidós en veintitrés años entonces tú dices oye nosotros estamos más cerca de los números de Siria que tiene una confrontación bélica que los de Colombia ¿no? es decir casi que duplicamos a los muertos de Colombia siendo la sociedad colombiana habiendo vivido todo esto yo no sé cuán cierto es repito tendría que verificarlo pero es la información relativamente oficial que he leído sobre las la cantidad de muertos entonces a mí me preocupa que a veces hablamos de los otros y nos olvidamos de que nosotros tenemos aquí una cosa terrible fíjate que ya en Chile se está denunciando la internacionalización del tren de Aragua que ya sabemos que pasó por Colombia que ya sabemos que pasó por Perú pero que ya está en Chile y eso significa bueno digamos otro nivel es la internacionalización de esas megabandas que hay en Venezuela que nos va a costar reestructurar pero ya estamos llegando al final del programa Alfonso desgraciadamente porque cuando se está poniendo mejor dinos en pocos minutos por favor lo que piensan hacer plan de trabajo etcétera nuestro plan de trabajo es seguir con 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 el tema de la migración el tema de la comunicación que es fundamental para nosotros y de la integración a la sociedad colombiana este con respecto al informe de la verdad de esclarecimiento ¿cómo es que es? la carta de esclarecimiento de la verdad y la no repetición es el título oficial tardó cuatro años en dar este informe y yo estoy leyendo en una parte no puedo leerlo porque es muy extenso algunas veces me pregunto bueno ahí se evidencia la presencia de los paramilitares el estado del ejército pero digo que me hace más falta me hace más falta información sobre lo que pasó con las partes porque las partes fueron autores también de terribles muertes y masacres este no solamente el 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 ejército o los paramilitares o los narcotráficos yo creo que ese informe tiene que debe tener un análisis más completo un debate más completo para poder establecer las responsabilidades y sobre todo como dice el padre de Ruh el que es el director del informe dice para que no se repita yo creo que Colombia necesita paz y te digo otra cosa para redondear tu idea rápidamente nosotros tenemos una guerra en Venezuela tenemos una guerra con muchísimas víctimas es una guerra irregular es decir no es como la que hubo acá entre guerrilla ejército sino es una guerra irregular donde el ciudadano es víctima víctima de quienes tienen las armas que y las armas las tiene bueno tú sabes el ejército venezolano y y y la delincuencia este el tren de Aragua bueno sí el tren de Aragua hasta ahorita ya en Chile y pasó por aquí etcétera y y es decir que nosotros estamos viviendo unos niveles de violencia que son equivalentes a una guerra cruenta y cruela ok bueno Alfonso éxito en los esfuerzos que están haciendo ojalá y se mantenga se le dé continuidad a la política colombiana cuando se creó el PEP con Santos luego el estatuto con Duque y bueno esperemos que continúe el 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 a toda nuestra audiencia como de costumbre nos veremos el próximo lunes a esta hora 12 del mediodía hora venezuela la voz de la diáspora en buen provecho con el profesor Tomás Paz Juan RCR presentó buen provecho síganos en twitter como arroba RCR R750 la radio que se ve